Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos aquí a la pantalla de Canal 14 de TIC, como todas las semanas, acompañándolos nuevamente 60 Minutos aquí en Para Toda Mujer. Después les voy a contar quiénes son las entrevistadas de lujo que tenemos en el día de hoy, pero antes es momento de agradecer. Liliana Palacio, muchas gracias por el make-up, volvieron las ondas, gracias Lili Palacio, muchas gracias a vos, a las chicas de Montesco Tendencia. Hoy estoy toda rosa, fucsia, chicle, no sé, me encanta este color que está divino, gracias a las chicas de Montesco Tendencia que me están vistiendo como siempre. Y también a mis amigas de Ana de Kiev, miren lo que son estos zapatitos divinos que hacen conjunto, obviamente se juego con este conjuntito. Así que gracias a las chicas de Ana de Kiev, me encanta. Esto todo ha sido una onda, no vamos a decir Barbie, pero todo pink, todo rosa, me encanta. Así que bueno, muchas gracias a todas estas mujeres que me acompañan como siempre. Y hay otra persona, una entrevistada que también nos acompaña siempre y es un placer tenerla en el programa. Vamos a saludarla, ella es la doctora Mariela Fuentes Costilla, que pase por acá. Esta querida doctora, ¿cómo estás? Un placer, Tomás Siento, muchas gracias. Gracias por invitarme, siempre por tenerme presente. Es un placer, porque ella también es la presidenta de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de aquí, de Santiago del Estero, ginecóloga muy reconocida. Y es un placer hablar con vos y hablar de esto que a las mujeres nos preocupa muchísimo cuando escuchamos o nombramos o alguna amiga o alguien dice, estoy entrando en la menopausia. Ha sido uno de estos días el día de la menopausia, ¿no? Sí, justo el 18 de octubre se ha celebrado el Día Internacional de Menopausia. Y bueno, ¿la menopausia qué es? Muchas dicen, llegar, me preparo para la menopausia. Yo les digo, tranquila, la menopausia es simplemente una etapa más en la vida de la mujer. Es una etapa donde finaliza una etapa que es la fertilidad, para pasar a otra etapa que tiene que ser de mayor goce y satisfacción para la mujer. Yo creo que no solamente es una etapa fisiológica, sino también es como una etapa ya de desarrollo de la mujer. Muchos de sus proyectos que ella se ha programado, sus objetivos que ha tenido en su vida se van cumpliendo, está en la mitad de la década de su vida. Entonces comienza otra etapa que ya es de autocuidado. Es una etapa donde los hijos ya están más grandes, o sea, tenemos más tiempo de dedicarnos a nosotros, que quizás hemos dejado un tiempo atrás y es un poco de cuidarnos un poco más a nosotros. Bien. Porque Carla, por ahí uno escucha y le dice, ay, vos sabes que estoy con algunos síntomas. Uy, lo que te espero ahora con la menopausia. Entonces como que uno tiene un poco, no de miedo, pero decir, che, tan grave es. ¿Cómo podemos pasarla lo mejor posible en ese periodo? Mira, justo lo que me dice, lo que me llama la atención ahora, es que vienen pacientes de mi consultorio preparándose para la menopausia. Claro. Genial, divino, porque en realidad la padeces o padeces la menopausia, sobre todo aquellas mujeres que no han sabido prepararse o que no han hecho la suficiente prevención en cuanto, yo le digo, dos pilares básicos, actividad física y alimentación. Bien. O sea, que tiene que comenzar desde la infancia. Exacto. Entonces lo que nosotros vamos cultivando, vamos haciendo en nuestra etapa, vamos a llegar a los 50 años de otra manera, no padeciendo la menopausia. Bien. Y tener un ginecólogo en el cual nos ayude a prevenir, que nos diga, bueno, esto es lo que vos vas a tener que hacer, amigarnos con una nutricionista, con un plan de alimentación, no dieta, simplemente un plan que nos diga qué alimentos podemos combinar o no, los horarios en base a nuestro tipo de trabajo. Pero no es grave, es simplemente tratar de abordar los síntomas, que es el climaterio, el climaterio es diferente a la menopausia. El climaterio son los síntomas y los signos que nosotros aquejamos, las dolencias que tenemos. En cambio, la menopausia es simplemente la etapa en la cual la mujer se deja de menstruar y se confirma en un laboratorio que ese ovario ya no funciona, dejó de funcionar. Bien, o sea, que arrancamos con el climaterio. El climaterio es la etapa previa, los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Calores, que es lo que ellos te dicen grave, los calores, los sofocos, que yo también te lo digo, no es que yo también soy mujer y también estoy con esa etapa, pero los calores y los sofocos que son los más frecuentes, el insomnio, los despertares nocturnos, la disminución del deseo sexual, que es otro de los síntomas que más problemática da la mujer. Pero baja la líbido. Baja la líbido, la sequedad vaginal, que conforma lo que se llama síndrome genitourinario de la menopausia, que son todos los síntomas y los signos que aparecen por ese impacto que tiene ese déficit hormonal en la parte genital de la mujer. Es más, hay capítulos extensos, ahora hay subespecialidades para poder manejar ese síndrome genitourinario, donde están los tratamientos convencionales y los no convencionales. Bueno, esos son los síntomas y los signos que tiene la mujer, el aumento de peso corporal. Porque de un año a otro el pantalón no me entra. Guantes adelgazaba rápido y ahora cuesta un montón. Si vas al gimnasio, tu rendimiento no es el mismo, o sea, cansancio y fatiga. Me mato haciendo y no noto resultados y no sé qué es lo que me pasa. Bueno, todo ese cambio hormonal que va sufriendo la mujer, o sea, va experimentando el ovario a partir de los 40 años, ese ascenso y ese descenso de hormonas es lo que en nosotros, en las mujeres, se expresa con alteraciones en el peso, con los calores, con el sofoco, con los trastornos del sueño, los cambios de humor, irritabilidad y angustia insoportables, estoy bien y de pronto me pongo a llorar y no sé qué me pasa, contesto mal y no sé por qué lo he hecho. Entonces, son todos esos cambios que surgen de esa disfunción del ovario. Bien, tenemos todos esos síntomas, climaterio y pasamos a la menopausia. A la menopausia. ¿Dónde? ¿Continuamos con otros síntomas? Los síntomas que forman parte del climaterio pueden seguir después de la menopausia. Bien. Recuerden que la menopausia es la etapa donde el ovario ya no funciona, dejamos de menstruar. Exacto. Un año siguiente a la última menstruación, sin ningún tipo de sangrado durante un año. Bien. Y con un laboratorio que me confirme que el ovario no está funcionando. O sea, no hay producción de estrógenos. Los síntomas son los que forman climaterio y pueden seguir hasta los 60 años o más. Tengo una mala noticia. ¿Cuál? Hay un 5% de los pacientes que pueden seguir con su climaterio después de los 60 años. ¡Apa! No es que, porque te pregunta, ¿hasta cuándo tengo los síntomas? Y gran porcentaje hasta los 56, pero hay un porcentaje que los síntomas siguen después en una posmenopausia. Muy bien. Bueno, lo importante de todo esto es que hay tratamientos convencionales y no convencionales. ¿Hacemos una pausa y nos cuentas? Sí, sí, sí. Bueno, ya volvemos con la doctora Fuentes Costilla.